Vamos a escuchar al gobernador de Puebla, Miguel Barbosa, pues ahora sigue explicándonos de primera mano cómo le está yendo a él con el famoso embarque de China, que todo mundo, este... ¿Por qué no hablas del avión de China? No, es uno, son varios aviones y lo dijimos desde el principio, es insuficiente, va a ser insuficiente. No va a alcanzar ni 20 vuelos ni 40 vuelos, tuvieron que haber empezado a llegar los vuelos desde primero de enero de este año para que estuviéramos cubiertos y apenas están llegando. A ver, vamos a escuchar al gobernador de Puebla. El cargamento de China es como una leyenda urbana. Hay unos aviones que han llegado de China cargados de insumos y a nosotros no nos ha llegado nada. Solo eso te puedo decir. No sé si no nos tocó, no nos quisieron dar o algo pasó, pero no ha llegado nada a Puebla, ni al sistema de salud del Estado, ni al seguro social del Estado, a nadie. Es así, doctor, ¿verdad? Han llegado dos cajitas, pues. Sí, doctor, me llegan dos mil cubrebocas, llegan dos cajas, así. Y después llegaron unos guantes de látex, igual otras cajitas, y después llega gel, no ha llegado nada. Pero eso fue antes del avionzote, ¿no? Del avionzote que iba a llegar lleno de cosas que la verdad no tengo información mayor sobre qué llegó o qué no llegó. Ahí está, ¿no? Este, el gobernador, otro polémico gobernador, también de Morena, porque dicen, ah, es que son los de oposición, ¿no? Los gobernadores están, son la primera barrera de contención también de los problemas. Jaime Bonilla, el polémico Jaime Bonilla, desde Baja California, dice que los médicos están cayendo como moscas. Entonces, era la que está en mejores condiciones. Correcto. Pero nunca la llevaron, nunca los llevaron a la veinte. No fueron. Entonces, lo que quiero decir es que puedes tapar el sol con un dedo, este, por un ratito, ¿verdad? Pero no vas a cubrir todo. Pero vienen mañana ya. Sí, sí, pues no. Hoy en la noche. Vienen hoy en la noche. Y yo creo que el delegado, el director general del Seguro Social, a nivel nacional, debe salir a dar una conferencia de prensa y admitir lo que está mal. Porque si no admitimos que está mal y que estamos viendo el problema, pues vamos a tratar de tapar nada más y la gente está cayendo como moscas. Entonces, mi mensaje es muy sencillo. Hay que decir las cosas como son, si no, el pueblo te lo va a cobrar. Muchas gracias, doctor. Bueno, pues ahí tiene, ¿no? Así están las cosas en los estados. Este fin de semana, Tijuana, y por eso es muy ilustrativo lo que pasó en Tijuana y en la frontera norte, particularmente en este cruce, en esta cercanía, por lo que está pasando en California, por los casos que tienen con Estados Unidos y por el tráfico que no ha, ha disminuido, pero no se ha detenido. Y ya los hospitales, el Hospital General de Tijuana y los hospitales, las clínicas del Seguro Social están colapsadas este fin de semana, ¿no? Bueno, obvio, no es una información que sale y nos dice el gobierno, ya nos colapsamos allá, ¿verdad? Nos dicen, todo está bien y ya hicimos pacto aquí, ya hicimos convenio con... Y qué bueno, y qué bueno que lo están haciendo, de verdad, porque tampoco decir que está, qué mal que lo están haciendo. No, ha habido muchas críticas porque le han criticado al gobierno federal que canceló el Seguro Popular y que en esencia el Seguro Popular era justamente eso, que había un convenio con los hospitales privados. Me parece que la información es imprecisa y no estoy defendiendo aquí al gobierno para nada, simplemente precisarlo. Algunos padecimientos, algunos tratamientos específicos en donde el gobierno tenía por demanda saturación de servicios o falta de capacidad se derivaban hacia algunos hospitales o clínicas privadas. Pero tanto como decir que el Seguro Popular era eso y que ahora el presidente López Obrador está activando algo que canceló, eso es incorrecto o sería una mentira decirlo, ¿no? O no sería preciso, para decirlo claro, no sería del todo preciso. Entonces, sí lo queremos precisar, por lo menos nosotros sí lo revisamos y había algunos padecimientos, insisto, que eran derivados hacia allá. Ahora, lo que sí hay que decir e insistir, mejor dicho, porque aquí hemos estado sobre el tema, diciéndolo desde el año pasado, es que al entrar en operación del Insabi este año y venían arrastrando el gobierno federal la bronca que se aventaron con los proveedores de insumos, de medicamentos por la corrupción que encontraron y quisieron detener, pero la negociación no fue buena, se equivocaron en la negociación. El gobierno tenía todo el poder, todo el argumento para decir, a ver, vamos a hacer algo. Todas las cosas que hiciste en el pasado porque no había de otra, porque había que entrarle al moche, etcétera, las vamos a revisar a fondo. Pero a partir de la cuarta transformación para adelante, estas son las condiciones, cero corrupción, dame precios justos y vamos platicando. Pero la postura fue, primero te voy a suspender, después te voy a investigar, unidad de inteligencia financiera, o sea, te voy a echar la carrocería encima. Cuando vieron que las empresas, pizza, etcétera, varias, dijeron, ah, bueno, ok, es guerra, perfecto, muy bien. Entonces recojo mis cosas, mis productos, me voy a vender al extranjero y échame a la guerra que aquí tengo a los abogados. Cuando el gobierno empezó a colapsar desde el año pasado, los volvieron a llamar. Bueno, está bien, vamos a sentarnos a platicar. Este, a ver, ¿qué precios traes? Mira, esto cuesta cinco pesos, esto cuesta diez. No, no, quiero que todo me lo des a tres. No, pues no. Ah, pues entonces, este, no hay trato. Está bien, no hay trato. Yo sigo vendiendo en el extranjero y eso están haciendo las empresas. Claro, no les está yendo como les iba, no es más, no es igual vender en México que tener que salir a vender al extranjero. ¿Y a dónde tuvo que salir a comprar México? Pues al extranjero. ¿Eh? Allá tuvo que salir a comprar México y ahí estamos en la bronca. Y por esa razón, este, sigue habiendo falta de medicamentos, etcétera, y se sigue arrastrando. De urgencia, en febrero, la Secretaría de Hacienda, aquí les mostré el documento, la Secretaría de Hacienda les dice a los hospitales del IMSS, compren donde puedan, como puedan, nada más que les vendan barato y que no haya corrupción. Con la crisis encima, pues claro que les están doblando y triplicando los precios, hombre. Claro, pues vean lo de la semana pasada, ¿no? Asignación de un contrato que no ha aclarado ni el gobierno, nadie ha querido decir si se asignó o no el contrato a esta empresa polémica acosada de fraude en Estados Unidos y en México. Era de esperarse, lamentablemente. El asunto aquí es que la consecuencia es que está el sistema completamente desarticulado. Despidieron un montón de trabajadores, de médicos que estaban en el Seguro Popular y es la hora que no les resolvieron su situación legal, por eso están incompletos. Y ahora con esta decisión de sacar a los residentes, a los chavos de pregrado, que son los que hacen la talacha, pues en el hospital, en los hospitales, y de por sí eran pocos. Ahora que sacaron a los residentes son menos, entonces no tienen, les hacen falta manos, ¿no? Pero claro, las universidades dijeron, pues vamos a sacar a los chavos de ahí, si no les están dando lo elemental.